¡Atrás, Satanás, atrás! Al parecer, algunos de aquí otra vez están comiendo cosas que no debían. Y por lo tanto, la India está experimentando uno de sus recuerdos más oscuros. Una nueva epidemia. El virus Nipah. Pero, ¿quién es este muchacho? El virus Nipah surgió en el 98 después de que se extendiera entre los ganaderos porcinos en Malasia. Sus síntomas incluyen fiebre alta, vómitos e infección respiratoria. Pero los casos graves pueden caracterizarse por convulsiones e inflamación cerebral que conduce al coma. Lleva el nombre de un pueblo de este país del sureste asiático donde fue descubierto. Las epidemias de este virus son escasas, pero el Nipah fue clasificado por la OMS junto al ébola y el COVID-19 como una de las enfermedades a investigar prioritariamente por su potencial para provocar una pandemia. Así que por ahora, la India ha prohibido las reuniones públicas y ha cerrado escuelas después de la muerte de dos personas. El virus no tiene vacuna y su tasa de letalidad oscila entre el 40 y el 75% según la OMS. Así que a cuidarse, defensores.